Número, área de un prisma de base rectangular por ejemplo, ¿vale? Si tenemos un rectángulo y lo estiramos para arriba Esto en algunos programas de diseño en 3D se llama extruir una figura Conseguimos un ortoedro, ¿vale? Vamos a suponer que este lado mide A, este B y este C Si yo tuviera que construir uno, ¿qué tendría que recortar de madera para conseguirlo? Pues tendría que recortar la base Los lados Y luego la tapa, que será igual que la base Esto mide A, esto me diría B, esto me diría C Esto me diría C, esto me diría C Esto me diría C Entonces tendría dos rectángulos de área A por B Dos rectángulos de área A por C iguales Y dos rectángulos iguales de área B por C Si yo sumo todas esas áreas El área total sería 2AB Más 2BC Más 2BC Más 2AC Este es fácil, ¿no? Esa es la superficie de un prisma, de un ortoedro Pero esto se puede generalizar para cualquier figura Que tenga cualquier forma en la base Por ejemplo Si tuviéramos, como el ejemplo que viene aquí Un prisma de base hexagonal Cuando me digáis, borro A ver como me sale el hexágono Eso es lo que me ha salido Si lo desarrollo Me sale la base Con 6 rectángulos a los lados Que es lo que tendría que recortar De una madera Para formarlo Esto lo aprendí yo Porque en el libro que yo tenía Venía para hacer las figuras Entonces nosotros las recortábamos Y las montábamos Y así no se te olvida Porque lo estás haciendo tú con las manos Y de aquí se puede deducir Que el área total Vas a necesitar Dos veces la base Dos veces el área de la base Más El área lateral Y el área lateral depende Depende de la figura Pero si os fijáis Siempre voy a tener En el área lateral En este caso tendría Si cojo el hexágono y lo estiro Tendría los 6 lados del hexágono Y 6 rectángulos Que tendrían la altura de la figura Por eso La fórmula esta También se puede escribir Como dos veces El área de la base Más El perímetro de la base Por la altura El perímetro de la base Sería todo esto Y la altura todo esto También se podría calcular Pero eso ya es cuestión de gusto El área lateral O calculáis el área de cada uno de estos Y lo multiplicáis por el número que haya Que en este caso serían 6 O cogéis el perímetro de la base Y lo multiplicáis por la altura que tenga ¿Cuál os gusta más? Primero Esto Así mola También Verlo así También se puede ver así Y a cada uno como le guste De hecho si yo lo tuviera que hacer en madera Y tuviera que hacer un monton yolar Y así Porque así yo creo que voy a perder Más parte de madera Si lo hago así Lo recorto Y siempre puedo aprovechar esta parte Para otro Y así Eso me ocurre